El capítulo número 3 del mapa de AeroBride Vale, pues ya estoy grabando Si, ya estoy Vale, muy buenas a todos chavales Oye, que pasa? El capítulo número 3 del mapa de AeroBride Bueno Explica la situación Uff, es que hicimos chetos Si, hicimos chetos Porque nos quedamos pillados en este mapa Pero al cabo de una hora de dar muchas vueltas Encontramos el camino Si, curioso De hecho, no es nada por aquí Todo lo que estamos viendo a través de esta ventana Porque el camino está precisamente por otro lado Así que hicimos un poco el Monga El Mongi, no? Pues nada, vamos a ir a por el camino Vamos a continuar Esta vez intentaremos Vale Vale, vale Vale, es por ahí arriba Simplemente Siempre nos llevamos a la izquierda Y no miramos para atrás precisamente Ostia que no Recién he comenzado a jugar Yo ahora voy a tener Una destreza pésima con esto A ver Uff, no te caigas Vale, yo ya estoy arriba Ya? Joder Es que tenía que haber calentado yo un poco Tanto tiempo se enfugaba Una semana A ver, donde estas? Vale Y menos mal que destruir esa parte Sabes? Es que me quedo encallado aquí en la plataforma Esta Vale Uff Que miedo paso tío A ver Llegar desde ahí? Si Ya estoy en la otra parte Si, pero como si faltara un gacho aquí para llegar Bueno, pues nada Carrerilla Y para arriba Vale Vale, ya esta Uy mierda que me caigo Que aquí hay algo Que aquí hay algo Mira aquí hay un cofre Oh Se dan secretos Hay unos carteles no? Ah no, esto es para que no pase el agua Vale Toma Que despiado Toma, toma, toma Oro Ah bueno Cóprate algo Vea John Uff Hay play surprise aquí eh Cuidado no piso Vale, aquí hay Chua Te lo digo El problema del oro es Ay, miera Miera Ay, miera Ay, miera No, no, no! No, no, no! Joder que putaurais no? masa A ver pisa lo pisa lo ¿ no puedo querer pisarlo? No deja pasarse un cuadro solo Bien, me lo he cargao Vale Pues creo que lo voy a tener que cargarme lo algo Ah vale Si, a tomar por culo Yo lo rompo Mira yo tendría que parar corriendo Ahí ya esta Vale El problema es que como Vamos a volver a abajo Voy a volver a colocar esto. Vale, sin chetos eh. El problema es eso, que tengo un oro. Tenerlo en cuenta luego, pues si lo perdemos o cualquier cosa, lo ponemos en el cofre. Hay que ponerlo en el baúl así. Si, es que paso de ir atrás ahora. De volver. Vale, veamos que tenemos por aquí. Vamos a seguir adelante. Uy, espera, para, para, para. Hay placer plates y aparte, date cuenta que hay hilo eh. Si. Así que, bueno, no se. Esto activa algo. A ver, por aquí hay. Si, el hilo si lo pisa, se va a la mierda algo. Porque puede caer algo. Tiene que activar algo y no activa nada. Ya, pero es el hilo. Mierda, mierda, mierda. Ténete, ténete, ténete. Si, si, y encima ha pisado otro. Aquí hay otro. ¿Donde explotan? Se ha caído una de estos de veneno, no? Me han tirado una poción. De estas venenosas. Hay que ir con cuidado. Hay bastantes, hay bastantes de estos de hilo. ¿Quieres flechas? Eh, si quiero. No, porque total, si no tengo arco. Por si encontramos un arco, sabes. Estaría bien. Hombre, se puede cargartear. Toma, toma, toma. Estoy detrás. Ponte delante. Estoy delante. Ah, vale. Pues nada. Vale, vamos a seguir. Eh... ¿Hay más? ¿Presurpreis? Hostia. Dios. Es el trasno al bicho ese del Nether, ¿no? Al Ghastly. Sí. Joder. He hecho esto. Esto es peor que he hecho. He encontrado un hueso y el libro de Alan. Vale, leo. A ver qué pone. A ver. Diario de Alan. He encontrado huesos humanos y carne y carne. Por ahora no he pasado hambre. Aunque sí me he hecho daño con algunas trampas. Vale, pues eso. Vale. No, sí. Algunas. Nosotros no las hemos comido todas. A ver si encontramos alguna espada o monstruos ya, sabes. ¿Hay algo aquí para darle una placa? Sí. Ah, no. Aquí habrá que tirar el hueso. Ah, vale. Le voy a poner una flecha ya. Sí, es igual. No las flechas o el hueso. Ay, 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 ay. Joder, qué putada. Es que no puedo coger el hueso ya ahora. Vale, sí. Ahora, ahora. Vale, hay que ponerlo desde aquí. ¿Lo tiraré bien? ¿Puedes? No. No, da igual. Tira algo. Ay, mira. Tienes que hacer carta al máximo. Tienes que hacer carta al máximo. Ahora. Tira al pasar. Vale, una cama. Ahí hay un... Dale, a dormir. Mira ahí. Joder, hostia. Mierda. La cama. La cama se jodió. ¿Dónde estamos, macho? Joder. Yo iba a poner el oro en el cofre. Menos mal. Menos mal que tenía una cama por si acaso, ¿sabes? Vale. Pues hago un teleport, ¿vale? Eh, la TP. Voy a poner la cama por aquí. ¿TP Shadows? El... Sí, el Shadows. Vale. Yo he puesto la cama. Lo voy a hacer que te detenga yo. Eh, sigo ardiendo. ¿Por qué? Ah, vale. Pues hemos perdido el oro. Lo iba a dejar en el cofre y se ha ido a la mierda. ¿Mierda? Otra vez. Vale. Eh... ¿Cómo he subido aquí? A ver. Pues... Duerme primero en la cama y luego duermo yo. Sí, sí. Yo ya he dormido. Ah, no importa que duermas. Basta que ponga Homeset y ya está. Vale. Ya lo pone. Hay un cofre aquí detrás. Y una lever. Ya me has enviado el teleport. Ah, sí. Eh, sí, sí. Estoy detrás tuyo. Joder. ¿Cómo has llegado aquí si no te... Si no he aceptado nada? No sé. De verdad. Qué mierda. A lo mejor. ¿Qué abre esto? Hay un libro. Voy a dejar mierda porque macho. Solo tengo... Eh... Porque tengo un elor así muerto. Y la flecha. La habré cogido. Bueno. Diario de Dalian. En esta habitación hay unos escritos. Están en la otra... Están en otra lengua. Pero he podido descifrar dos palabras. Mundo onírico y mundo real. Pues tenemos que buscar alguna cosa. Por eso como... Hostia. Esto ha petado todo. Hay una palanca allí. No sé si la has visto. De... De lápiz lazuli. Pues voy. A ver. ¡Oro! ¡Oro! ¿Puedo craftear oro con esto? Bueno. Da igual. Eh... No sé si me estoy yendo... Estoy yendo fuera del mapa creo yo. Sí. Vale. Nada. Eh... El paso lo dejo aquí. Me di cuenta que tengo un pequeño fallo. Creo que el cofre está lleno de cosas. Albert, tú... Eh... Yo... Yo los puedo ver, ¿sabes? Sí. No sé. Yo solo veo lo que puse yo. Así que tengo que tener algún fallo. O alguna cosa del serve. No, no. Es... Es el cofre este. Solo puedes ver lo que pones. Vale. Eh... Bueno. Pues no pasa nada. Eh... ¿Dónde tenemos que ir, tío? Aquí hay lana. No sé si se puede romper. No. Porque ahí detrás no hay nada. A ver, ven. Ven, ven, ven. Ah, y ahí... Hay una lever allí. Por arriba creo. Hay un letrero. Sí, ya lo veo. Pues... A ver... Me están tentando hacer chetos, eh. No tengo que haber alguna forma de subir. Porque aquí, en teoría... Hay unas escaleras. Una especie de escalera. ¿Dónde? Que... Es que, claro. Como ha petado la pantalla por aquí... A ver... A lo mejor... Por aquí. No. Es que faltaría un cuadrado más. La verdad. Poder, tío. Me cago. Hombre, por ahí puede ser. A ver... La lever esta la has dado. Tomar por culo. Barra M1. Vale. No era buena idea. Pues... ¿Cómo subimos? A ver. Tengo que echar a mirar por aquí la situación. A ver qué pone. Joel. Los libros que he leído... Puedo tirarlos. Nos imaginamos que teníamos que ir... Por aquí. Vale, sí. Es por aquí. Sí, sí. Eh... Joder. Como ha petado, no hay ninguna manera posible. Y no hay que dar más rápido que usar chetos. Ya. Yo creo que ha petado aquí también... Esta pequeña escalera de aquí. Y se ha tenido que romper algo. Mándame TP. Mándame TP. Mándame TP. Ya está. ¿Cómo coño lo haces, tío? Pero si es que no te doy permiso. Es que... ¿Quién lo necesita? Es que yo te tendría que dar permiso. No sé. A lo mejor de la otra vez. Se ha quedado guardado o algo. No sé. ¿Qué? No sé, no sé. Es raro. Es verdad. Nos mandan permiso. Mírate. ¡Uff! ¡Mierda! ¿Cuántas palancas hay aquí, macho? De... De esto. ¿A qué va a volver a petar? Eh, sí. A ver. Estoy mirando la situación esta. La juego. Suena... Suena lava cayendo en el agua. Sí. Vale. ¿Va? Eh... Hostia. Joder, es que me sale la barra de Windows y me jode bastante, tío. Cuando le doy mucho al lado. Vale. Hostia. Vamos a dejar algo fino por ahí. Porque está cayendo agua. Hay agua. Lava tu rato. Y esta es trampa. A ver, llegar llego, pero no se engancha, o sea, no se queda en el mastic. Tienes que subirte, ahora salta, ahí, para el otro, a ver si puedo llegar ahí. No, es que claro, como esto es un cuadro y medio de alto, no sé yo si... Mándate P, mandate P. Ya está, ya está. Vale, aquí no hay nada. Tiene que haber un libro, o con dos idiomas, dos palabras. Cuidado por aquí. A ver, tenemos que dar la vuelta en serio. No, 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 tío. Uf, uf. Joder, qué mal que estoy hoy con esto. Ah no, por aquí, por aquí, que ya había puesto esto ya. Sí, sí, lo voy a intentar, bueno, da igual. Es que se me repalan las manos un montón, no sé qué pasa hoy. Hace un calor, estoy sudando todo el rato. Por eso, porque esta mañana hacía un frío. No, ya no te jodas. No, ya. A ver. Oh, tío. A ver, vamos a hacer esto. Tú llegas. Eh, debería llegar, a ver. Sí, los enteros son cuatro cuadrados, lo que salta. Ya, ya, pero es que, es por si te pasas, te pasas o no llegas. No, no me he llegado porque le he dado al shift. Ya está, ya está. Milagro, milagro milagroso. Vale. No sé, yo creo que en el parkour hoy no voy a estar muy bien, eh. Yo me temeré más que... He abierto algo. He abierto algo. Aquí había una palanca y he abierto algo. Ya, ahí tengo que ir con una flecha incrustada ahí. Vale, ya está. Una flecha. Otra. Otra. Es que he abierto algo. Eh, joder. Solo por esto. Eh... Atelier. Tiene que estar en la otra parte de la sala. Así que me voy a tirar. What? Tanta tontería para esto. Es que aquí ya hemos estado, tío. No sale nada. Ah, bueno. Es que esta parte de la sala estaba... Estaría... Como se dice. Ha petado, ha petado y no se ha jodido. Ya. Ya. Malditas expresiones. Pues... Entonces, ya está. No hay más salidas por aquí. Porque... Aquí... Hay un pasillo, pero... Ve por aquí, ve. Ve por aquí. Por el otro lado. Por la pared reventada. Que es que si no... Hay un pasillo, pero es que estos son... Son fuera de escena, por decirlo así. Puede ser. Pero es que yo... Yo es que ya lo estoy flipando con este mapa. Sí, sí, eh. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa es que está rara. Es que aparte está hecho para uno. Dime. Entrada. Entrada. A ver, ven aquí. ¿Dónde estás? La puerta de la entrada. ¿Dónde estás? Manda TP. Ah, mira, joder. Veo... Mira. Veo escaleras por ahí. Se tiene que... Que por ahí arriba. Vale. Ya sé por dónde. Ya lo he visto. Manda TP. Porque no sé ni dónde estás. Estoy aquí. Vale, joder. Habría que ir por ahí, ¿ves? Sí. Por las escaleras. Sí, sí. Eso ya lo hemos hecho. No. Estás de aquí, ¿no? Sí. Ah, vale. Lo has hecho tú. Que yo he usado chetos. Ven por aquí. Por aquí. Por la parte de la escalera. ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo? Ven. Ahí. Ahí no hay nada. Ven. He cortado una entrada. A ver. Ahora vamos. Es que esto se va fuera el mapa. Esta es la parte donde están las cosas ciertas. Los mecanismos. Entrada. O sea, hay que venir... Vale. Hay que venir por aquí. ¿Y por qué no corras? Ahí. Joder. Pues para darse cuenta de que es por aquí. No sé si es por aquí. Aparte está lleno de botones. La pared. Bueno. A ver. A ver. Yo creo que nos hemos ido del mapa. Sí, eh. Yo creo que esta parte no está... No está dentro del mapa... Jugable, por decirlo así. Esto no está. Esto no está en el reglamento, eh. Ya. Aunque bueno. Es raro porque hay un montón de botones por aquí. Espero que no pete nada ahora esto. Sí. Esto es fuera del mapa. Mira, pero si aquí era el principio, ¿ves? Vale. Ya te veo. Pues nada. A... Lo hacemos otra vez. Rápido. ¿Entero? Había otra entrada, ¿te recuerdas? ¿Te acuerdas de que habían dos entradas? No. ¿Vamos por la dos o qué? Vamos por la otra entrada. Dios. Voy a partir las piernas. Entrados. Pues... Vale. Chetos, chetos. Hola. A dormir. A ver. Libro de Alan. Diario de Alan. He dejado aquí una palanca para abrir la puerta central. Desconozco qué puede haber allí, arriba. Pero escucho muchos sonidos extraños últimamente. Vale. Aquí hay un cartel que dice parece que hay algo ahí. Abajo. Y abajo hay agua. Pero si te tiras no subes. Así que... Tengo los chetos. Bueno, si... Si te tiras no subes en chetos. A ver... Eh... Voy a investigar. Hola. ¿Qué? Puta trampa mortal. Madre mía. Me lo he imaginado. Es lo normal que llevaba los chetos. No sé por qué me lo he imaginado. Madre mía. Ya. De la que me he librado. Vale, pues nada. Cuando veas... Cuando veas mi vídeo vas a ver. Madre mía. Lo veré, lo veré. Y aparte escucha un grito por ahí. Aquí hay dos puertas en las que pone atajo el auto. Y otra más atrás. Doble. Que... Parece ser que te lleva a un sitio. Aquí hay una cama chunga. Pero... ¿Cómo abrimos estas puertas? Esa es la cosa. A ver. A ver la sensibilidad, tío. Porque la noto rara. A ver dónde estás. Sensibilidad 70. Atajo, atajo. Ah, para eso es la palanca. Vale. Joder. Solo se pone en una. ¿Dónde estás? No hace nada. Es que este atajo no es... No es nada. Es una trampa, simplemente. Por ahí. Es que yo la maniguela esta la habría puesto allí. En la otra, sí. Ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí. Es que aquí es donde quería llevar yo. Más que nada, también está el... El cacho este de lana. A ver. Puta escalerita. A mí me están matando estas escaleras, joder. Que no estoy hoy para hacer parkour. Joder. A ver. A ver. Me temo que no voy a llegar, eh. No sé por qué. No, no, sí. Cuando vea... Cuando me rayo, ya pondré TP. Joder. Es la solución a todos estos problemas. Bueno, pero para... Bueno, de los míos sí. De los tuyos tienes que llegar primero. Porque si tienes que enfiarte de mí para llegar... A ver. Vale, yo ya he llegado. He llegado. He llegado a la cima de las camas. Hmm. Parece que ahora llegaré yo también. Arrete. He llegado al reino de la bella durmiente. Joder. Esto está lleno de camas. Ya verás como me caigo en la última. Vale, eh... ¿Dónde estás? Vale, voy a dar la vuelta. No sé si tengo mucha sensibilidad o que tengo poca. Milagro, milagro. He abierto una entrada. Hostia. No es una trampa. Oscuridad. Oscuridad, no, tío. Oscuridad, no. Joder. ¿Sabes el milagro? Es que yo he llegado al final. Estoy subiendo las escaleras ya. ¿Llegas o no? Sí, sí, sí. Es que me lo tomo con calma porque como noto bastante sensibilidad... Joder. Vamos, vamos, vamos. Va, va, va. Go, go, go. ¿Verdad que dijeron que las camas que volaban eran mal para ponerle? O sea, mejor no dormiría. Libros, libros, libros. ¿Dónde estás? Libros. Vale, este es un libro chungo que no se puede leer. Y el otro pone... He encontrado al lado de esta cama un libro con escrituras muy raras. No sé qué significa, pero lo que sé es que tengo que dormir para poder continuar. No queda otra alternativa. Vale, pues, a dormir. Tienes que pisar a la persona, ¿no? Puta mierda, tiene que ser de noche. Un segundo, que haga chetitos. Ya. No, eso sí. Eso... Ya está. Pues nada, ahora te reporta ahora porque seguramente desaparezca la cama. Hostia, ¿dónde estoy, tío? Ya. Tienes que dormir a la noche. O sea, tienes que dormir a la noche. A ver. Digo, la hora se me está yendo. No sé... No sé qué hora hemos empezado. Pero bueno. Vamos haciendo y hasta que nos cansemos. Hombre, vamos haciendo. Hay que tener en cuenta la hora que es. Claro. A ver, llevamos 20 minutos. Vale, vale. Entonces... Entonces bien. 20 minutos... Bien, más. Bueno, pues... Vale. En teoría estamos en el mundo onírico, ¿no? ¿Ahora? Sí. Parece que es. En teoría es. Aquí hay... No hay puerto para entrar. Hostia. Bueno, da igual. Ah, aquí hay que meter el ojo de Ender. ¿Sí? Ah, vale. Eh... Yo no tengo ninguno ya. Como reiniciamos la partida y le hicimos 209... Tengo todos en el baúl. Ah, no. Es verdad. Los ojos de Ender no eran para el tío ese. Para el libro. Sí, es cierto. Te perdía cuatro, creo. ¿Dónde está? Te perdía. Sube. Sube por la escalera. ¿Escalera? Es que no veo escaleras. En ningún lado. A ver. Es que no te veo. Como no sé... Ah, vale. Mira arriba. Mira arriba. Mira arriba. Mira arriba. Arriba estoy. Ah, vale. Joder. Joder. Pa' verlas. Es que me iba para adelante, ya. Esto explota. Esto explota. Ya he escuchado. Entonces que, ¿es buena idea subir o qué? No sé. Estoy esperando yo. A ver si explota algo. Ah, es verdad. Como está en pacífico. Ah, no. Vale, vale. No, ya. No, es serio. Es como la lías, eh. Destrozando todo. Ven, ya estoy dentro. Yo ya estoy abajo. Joder. Tengo que esperar. A ver. Vale. Vamos a la casa esa de ahí. Bien. Vale. Ya decía yo que eso que raro es. Es el humo de la casa. Vale. Me he perdido, joder. La sensibilidad la tengo rara últimamente. Libros, 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 libros. ¿Cuántos libros? Por dios. Vale. Aquí hay un... Vale, hay filetes. Diario de Alan y filetes. A ver, yo voy a tirar la mitad de los libros porque... Yo voy a tirar porque... Los que vayamos leyendo que no tenemos nada importante. He colocado CNT bajo las vallas que impiden el paso al otro lado. Pero no le he activado. Creo que era demasiado arriesgado llamar la atención de Aerobrine con la explosión. Ahí. Ahora que lo pienso, yo tengo puesto los putos plugins. Y... Y no sé si va a dejar explotar algo. A ver, esperemos que sí. A las palancas, ¿no? Le tendremos que dar. ¿Pero es que no explota nada? No, no. No explota nada, no. Chetos. Claro, ¿y dónde tiene que explotar? Se puede subir por aquí. Se puede subir por aquí. Ven, 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 ven. Voy. Al árbol. Sí, sí, estoy detrás. Eh... Yo quiero ver Aerobrine, tío. Yo estoy viendo... Precisamente una pedazo de brecha ahí en el suelo. Hostia, mira, aquí hay cabezas. Hay un cofre aquí que te ha saltado. Que hay una cabeza de un esqueleto. Eh... Poción de curación. Pues mira. Vale, pues esto... Aquí van a empezar a ver... ¿No había ningún cartel de cambiar el modo de juego? Eh... No, no he visto ninguno. Hombre, debería ser al menos... Eh... Fácil. Para... Pacífico. Ya. Botas de diamante, botas de diamante. Qué suerte. Vale, aquí hay más cosas. Hay... Hay un cofre de una estructura de estas del tronco. Eh... Otra poción. De regeneración. Vale. De coño. Puto cerdo. Ha entrado un cerdo aquí. Tengo una boda de diamante. Bueno. Estoy tranquilo. Si... Total. Eh... Hostia. ¿Dónde estás? Estoy aquí... Vale. Puto cerdo. La... La que ha liado. Ha pisado una trampa el cerdo que había aquí. De hilo. Ya. Pierda. Bueno. No pasa nada. Eh... A ver. Joder. Me pierdo. Sigamos pa'lante. ¿Dónde estás? Yo estoy tirando pa'lante, eh. Hola. Hola. Ahí, ahí. Hay una entrada. Hay una entrada secreta ahí. Allí? Ya la veo. A ver. Pues me va a agarrar esto. No sé por qué. Hay cosas chugas por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Pues... Vamos a saltar al otro lado. No paras de haber nada. Allí se ve una estructura. ¿Dónde? Allí al final, si te fijas, por el agua. Se ve una estructura así como... ¿Eh? Ah, por el agua. Vale. No hay nada, ¿no? Por aquí. No. ¿Y eso? No hay nada. No hay nada. Pues nada. Vamos allí. Vamos a investigar. Vale, sí. Se tiene que ir allí. Hay barcas también. Aparece que está todo sellado. Vale, vale. Vale. Pues... Vamos. Piques. Piques. Vamos. Se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. Ahora, ahora, ahora. Te he ganado ya. Ya te he ganado. Ah, mierda. Joder. Con la manía de darle a la E a todos los juegos para interactuar. Vale, hay un cartel. Parece mentira que Alan llegara aquí solo. ¿Ven? Joder. Vale, pantalones de cuero. Dos flechas más y un libro. Léelo. De cuero. Aquí está. Protección, 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 protección. Un pantalón de cuero. Pero protegen de todo. Vale, voy a leer el libro. Tondo página. Diario de Alan. ¿Qué es todo esto? Pensé que en el mundo de los sueños sería más abstracto y surrealista. Pero poco a poco se parece más al mundo real. ¿Y quiere destruir el mundo real? ¿Y si quiere destruir el mundo real? No me lo quiero ni imaginar. Pero... Todo nuestro pueblo y las aldeas vecinas... Joder. Pero que todo nuestro pueblo y las aldeas vecinas tengan las mismas pesadillas es por algo. Es por algo. Algo está pasando. Leí fatal. Pero bueno. No sé si se habrán entendido nada. A ver, yo he encontrado cuatro libros. Diario de Alan. He colocado TNT bajo las vallas que impiden... Ah, vale, esto ya está. A ver, el otro. Diario de... Espera, ¿qué libro es este? Vale, hay que subir. Esta es arriba, ¿no? Sí. Diario de Alan. Ah, vale. Este es el otro. Ah, vale. Pues no te lo verás. En estas estanterías hay traducciones en los escritos que encontré. Dice que para entrar en la pesadilla de Erobrine, es decir, donde él vive, tengo que morir. Hasta ahora nunca he estado tan confuso. ¿Qué debo hacer? ¿Matarme? Supuestamente cuando estás soñando y te caes o mueres, te despiertas. Y si ahora estoy soñando, y si Erobrine vive dentro de un sueño, en el mundo de los sueños, tengo que pensarlo. Puede que sea otra trampa. Y si muero, muero de verdad. Vale. Un escrito... Un escrito chungo. Nosotros ya hemos muerto varias veces, así que... Sí. No le tenemos miedo a la muerte. A la cama. Vale. Pues nada. Ahora hay que dormir, ¿no? Es para pasar al otro lado. Vale, vale. Joder, pues... Dale noche porque no... No me va a dejar. Ahora. Sal. Deja la cama. Eh... ¿Dónde estoy? ¿Eh? Pues no tengo ni idea. Me ha mandado una sala diferente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Allí había un baúl, no me jodas. Allí había un baúl. Yo no me voy sin el baúl. Hay una espada, si quieres cójela. El que vas por delante. Allí había un baúl. Yo quiero el baúl. ¿Eh? Bueno, voy a leer, que es un consejo, pero creo... A ver, ya voy a ver. Sigo vivo. He muerto, pero sigo con vida. Creo que estoy dentro de la pesadilla. Aquí vive Aerobrain. Escucho muchos ruidos. Voy a hacer una cosa. Cambiar el modo pacífico a fácil. O normal, obligatorio. O sea, que ahora sí que puedes cambiar el modo. Ves haciendo mientras leo. Vale. Esperar a que anochezca o usar el Too Money Dance para realizar el cambio de noche para ver mejor el camino. O sea, ponlo en nivel fácil o normal y que sea de noche también. Y cambiar el render a normal o largo. What the fuck? Si no doy... Si no doy dormido en una cama porque hay enemigos cerca, cambiar la dificultad a fácil durante un momento y volver más. Muy importante. No romper las camas donde duermo. Vale. Es fácil, ¿no? Eh, fácil o normal, como quieras. Es normal, aquí está más guapo. Aquí hay otra cosa, con unas letras muy raras que se salen hasta del libro. Ya lo verás cuando veas mi vídeo. Si no das... Si no das dormido, ponlo en el juego pacífico y después en normal. Para que los... Bueno, esto ya lo dejamos. Bueno, me llevo la espada. Vale, pues cuando quieras. Pues... ¿Qué dices? Llevaso aquí... Hay una palanca, no sé qué hace. Vale. Vale, yo voy a quitarme toda esta puta mierda de poner aquí. Solo llevo vaso. Ah, claro. Tú te has ido para el otro lado, ¿no? Vale. Yo es que siempre al revés. Wow, wow. O llevo los putos chetos. Se puede pasar. Se puede pasar. Se puede pasar tranquilamente. Si muero, coge la espada. Porque tengo una... Una espada. Está normal, ¿no? Ahora, en fácil. Sí. Para que te entre más cuidado con el fuego. Yo también tengo una espada. Vale. Espera. Primero vamos a ver el camino. Joder, tío. Esto es un poco complicado. Se puede ir por dos sitios. No. Joder. No sé dónde te tienes que ir, ahí. Quizás para abajo. No sé, no sé. Yo estoy buscando en los baules. Vale. Voy a mirar el camino para abajo. Aquí hay espadas. Vale, veo más baules. Ah, no. De zombies y de arañas. Bueno. Ah, mierda. A ver que tienes este baúl. Otra espada. De hierro, bien. Ah. Bueno, la flecha la dejo, por si acaso. ¿Sigue subiendo? Es que creo que hay que bajar, ¿eh? Sí, fíjate. Allá hay una especie de... De fortaleza, casa o lo que sea. Lo que pasa es que hay cofres en todos estos sitios. Uff, mierda, que me iba a tirar por ahí. Joder, más vale ir con cuidado, macho. Vale, vamos, 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 vamos. A ver dónde está el baúl. Estará por aquí, ¿no? Que me quemo, que me quemo, que me quemo. Vale. A ver, un disco. Disco de música. Cógelo, cógelo. Sí, sí, ya lo tengo. Vale, pues... Va a ser más difícil bajar que subir, la verdad. Mi mundo es este. Uy, esto es un poco chulo. Está hecho a la posta para que te vayas a caer. Como vayas un poco rápido. Hola. ¿Vienes? ¿O no? Que luego te pierdes. Estoy bajando para... Para esta zona de aquí. Otra del libro de Alan. Veo zombi. ¿Dónde estás? Allí no me ves. Vale, joder. Este lugar está rodeado de criaturas que me atacan. Hay una especie de mano gigante. Puede que allí consiga algo. ¡Cuidao un creeper! Tenía que haber llegado antes de que te pusieras a salir. Vale. Este es mi mundo. Es que ves como tengo las explosiones desactivadas. No sé si tendría que quitar el puto plugin. Eh, bueno. En el próximo capítulo ya lo quitaré. No pasa nada. O sea, da igual. En verdad hacen daño igualmente los creepers. El problema es que así no te joden el mapa. Vamos a la mano. A ver. Espérame. Esto que es una fortaleza. Ah, vale. Joder. Joder. ¿Cómo se salía del barco, macho? Porque... Llevo más años sin usar alguno de esos. A ver, aquí he contado un libro. Voy a poner el disco aquí. Joel, parece que Alan ha llegado muy lejos. Puede que lo encuentre. Parece que sabía que alguien vendría. Alguien como yo. Lo más extraño es que Erobrine sigue apareciendo en los sueños. Aquí la he cagado. Vale. Pues... Aquí hay una cama. Pues está lleno de pressure plates. Habrá que dormir, sí o sí. Así que... Homeset. Uoooow. Estoy jodido. Madre mía. Te he visto caer. No sé por dónde, pero te he visto caer. Vale, aquí hay una entrada. Dale a... La noche. Ah, vale. Vale. Tú también puedes hacerlo. Eres OP. Ah, bueno. Vale. He caído dos veces. Ya... No me ha pasado lo mismo a mí antes. Vale. Eh... ¿Dónde está la entrada? Vale. Primero salir del agua. Diario de Alan. Otra espada de hierro. Y flechas. A ver qué le pone el diario de Alan. Este lugar es muy extraño. Escucho a las criaturas por todos lados. Menos mal que he venido armado. Aunque me sobran unas espadas. Veré qué hay aquí dentro. Pues... Vale. Aquí hay un spawn de zombies. Es que hay otro... Otro... Esto está en nivel normal y no me aparecen los spawns. Sí, sí que aparecen. Sí que aparecen. Vale, hostia, hostia. Corre, corre, corre. Corre. Lo que uno tiene una armadura así la dropea... Es mal defensa. Y carne de zombie que también... Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo. Corre, corre. Ven, ven, ven. Pues... ¿Dónde estás? Vale. Nada. Carne de zombie. Iremos comiendo así a los caníbal. Sí. Carne podría. Qué asco, macho. Vamos. Bueno, me ha solto una patata. Qué curioso, pero... A ver... Por aquí hay un camino largo, eh. Ya, ya, bien. Acá hay un... Mierda. Acá hay una... Voy a morir, voy a morir. Estoy jodido. Come, come, anda. Voy a morir. Si muero coge todas mis cosas, eh. Vale. No, si no muero yo también. Espérate, espérate. No pases. Adiós. Sí. Yo había parado. Es raro. El veneno se va a ir en 13 segundos. A ver, llevamos ya un buen rato de vídeo. Yo creo que habría que dejarlo ya. Vale, sí. Sí, porque si mueres... Se vas a quedar aquí. Pues nada. Nos despedimos en este pasillo misterioso. Y en el capítulo 4 ya quitaré el plugin de las explosiones y atravesaremos este camino siniestro. Destrozaremos el mapa entero. Sí. Pero bueno. Así que nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.